En un entrenamiento al principio de temporada, en el año 51 o 52, que se prepararon conjuntamente el Racing y el Rayo. Gento era todavía jugador del Rayo, acababa de fichar, y estuvimos aquí en el Sardinero, precisamente aquí, sobre este terreno. El Racing acababa de contratar un entrenador argentino que se llamaba Oso Díaz, procedente del New Sol Boyles, aunque aquí vino ya de Coruña, y estuvieron un rato peloteando y corriendo por aquí, por el campo del Sardinero, dando vueltas. Después llegó un momento que querían hacer un partidillo, y en lugar de utilizar el campo, que estaba todavía bajo los efectos del verano, nos pasamos todos, digo todos, porque los jugadores y los espectadores, nos pasamos todos al inmediato campo del Rayo, que estaba ahí delante, a unos 100 metros de donde yo estoy en este momento, y el entrenamiento se realudó allí. Oso Díaz había sido portero, guardaballa, que dicen en Buenos Aires, había sido el guardaballa, o arquero. Y entonces estuvo mirando a ver qué tales eran los porteros del Racing, examinándolos, estaba Zamoruca, estaba Lovera, no me acuerdo quién otro, y empezaron a chutar los delanteros a la portería, y los balones, como el campo del Rayo entre la portería y la pared del recinto, había bastante distancia, los balones que no atajaban los arqueros o se iban fuera, había que ir a buscarlos, y los porteros no estaban por la labor. Entonces Elizondo, que había sido jugador del Racing y en esos momentos era ayudante del entrenador, le mandó a Gento que se pusiera detrás de la portería. Y Gento, como un recogepelotas cualquiera, se colocó detrás de la portería del lado de allá, del lado oeste, porque el campo del Rayo, a diferencia del Racing, que era de norte a sur, el campo del Rayo estaba de este a oeste, fue a la portería oeste y allí detrás se dedicó a recoger el balón y a devolverle, pegándole grandes zurdazos al campo. Yo entonces me pregunté qué jugador era ese, porque yo no le conocía allí hoy que era de guarnizo y demás, porque era más joven que ninguno, pequeño, ya se le vio que tenía una zurda potente y que era rápido, pero ya cuando realmente le vi jugar, le vi jugar ya en el Rayo, y ya fue, desde los primeros partidos, un jugador impresionante. De una velocidad y de una fuerza, de un dribbling, de una parada en seco, de salir con el balón controlado, impresionante. En el Rayo ya fue un auténtico espectáculo, de tal manera que la gente empezó a hablar de él y muchos de los aficionados que éramos entonces, diríamos del Racing, pues íbamos a ver al Rayo por ver jugar a gente. Llegué a tiempo todavía de verle jugar un partido de Copa contra el Granada y otro contra el Barcelona, porque los 4 o 5 de liga que jugó ya no le vi. Estaba, como digo, la mili. Y ya no jugó más, o sea, realmente Gento jugó con el Racing media docena de partidos, porque inmediatamente le fichó el Madrid. Al principio de la siguiente temporada, en el mes de septiembre del año 53, un presidente que se llamaba Basilio de la Riva, que como yo digo, fue como Eros Trato, aquel que quemó el templo de Diana en Éfeso para pasar a la historia. Este hombre puede pasar a la historia por haber sido el que vendió a Gento y le traspasó. El Madrid cedió al Racing a un jugador que era un Tercebotas que se llamaba Ucelay, que no valía nada. Y luego otro, que se llamaba Espina, que no era mal jugador, y además los primeros partidos que hizo en el Sardinero fueron buenos, metió goles, y hubo algún infeliz que decía que el Madrid se había equivocado, que el Racing le había engañado. Le había vendido a Gento, que era malo, y habían traído a Espina, que era bueno. Pero eso era una tontería. Gento era un jugador sensacional. Vamos, Espina luego se diluyó en un jugador mediocre. Recuerdo muy bien el partido aquel de Copa contra el Barcelona. En el Barcelona jugaba Cuala, jugaba César, jugaba Sora. Y recuerdo que el día que yo estaba en lo que era la general de entonces, que era en ese lado que tenemos ahí detrás, que Gento hizo unas escapadas, unos avances, unos chuses a puerta, algo impresionante. De tal manera, de tal manera, que recuerdo a César hacer gestos con la cabeza a sus compañeros diciendo pero hay un jugador que hay ahí. Cuando terminó el partido y está recogido en los periódicos de Santander, en Alerta y en el diario Montañés, se pueden leer las declaraciones donde Kubala, que no era cualquier cosa en el fútbol, decía que Gento era maravilloso. Bien es cierto que naturalmente era un chaval que todavía no estaba totalmente formado y que en el Madrid adquirió una determinada técnica y que la presencia de Estefano e incluso la de Rial, que Rial era un gran jugador, le sirvieron para completarse. Pero Gento, cuando se marchó de aquí, ya era un jugadorazo. Desde luego, para mí, es el mejor jugador español que yo he visto. Yo no vi los de la guerra, porque por la edad no podía. Y creo que había algunos jugadores muy buenos. Pero de los que yo he visto, o sea, desde el año 39 para acá, el mejor. Yo no he visto otro tan bueno como Gento. Lo que pasa es que no puedo decir que es el mejor jugador del Racing, porque por el Racing pasó, pues, como usted ha dicho, como una exalación, como media docena de partidos. Ahora, por la categoría y demás, el mejor. Eso no cabe duda. Y creo también que es el mejor jugador español. Yo no he visto otro español, antes me refería como jugador del Racing, tampoco como jugador español. No he visto otro tan bueno como Gento. Ha habido otros grandes jugadores, como Luis Suárez, y Amancio, y Velázquez, Agustín Gainza, etcétera. Pero ninguno de la categoría de Gento. Ninguno. Fue una eliminatoria de la Copa de Europa muy... que tuvo una gran repercusión, muy importante. Se enfrentaron el Manchester y el Madrid. El Madrid eliminó al Manchester. En el partido que jugaron en Old Trafford, Gento hizo verdaderas diabluras. Entonces, uno de los periodistas, al acabar el partido, le dijo, le comentó al defensa derecho del Manchester que cómo corría Gento, qué velocidad tiene. Y entonces, el defensa le dijo, no es lo peor como corre, no es lo peor para el defensa, lo peor es cómo se para. Era un jugador esencialmente rápido. En la velocidad en fútbol es esencial. Era un jugador muy rápido, muy potente, de gran... con una zurda muy buena, de gran dribbling. En los últimos años era casi imposible quitarle la pelota porque primero driblaba más en carrera. Jugaba siempre bien, muchas veces muy bien. era un jugador poco alocado para la velocidad que tenía y en principio la poca experiencia. Al principio sí, era un poco alocado, pero después no, era un jugador como sensato. Yo creo que en eso fue la mayor influencia que tuvo en el Madrid, sobre todo con Alfredo Di Stéfano. Jugaba muy bien, era un jugador de categoría y desde luego en su momento se le catalogó como el mejor extremo del mundo. Yo recuerdo hablar con unos amigos franceses muy aficionados y hablaban de gente como quien habla hoy en día de Ronaldo o de Maradona, una cosa parecida. Eran muy fuertes, todos los hermanos eran muy fuertes. También Toñín y Julio que jugaron aquí en el Racing, Toñín era un jugador maravilloso, que le rompieron la pierna cuando tenía 18 años y le hundió la carrera, siguió siendo un gran jugador pero ya no pudo ser lo mismo. Pero como digo eran todos muy fuertes, Gento era muy fuerte, era un señor de una talla, era bajo, diríamos sobre todo para las estaturas de hoy, pero era fuerte, era, luego, era difícil cazarle, era difícil porque como era tan rápido y tan hábil, era difícil y se mantuvo durante mucho tiempo. En un Madrid donde por cierto firmaba en blanco, no pedía el dinero, firmaba en blanco y la cifra la ponía don Santiago Bernabéu, pese a que había tenido ofertas interesantísimas desde Italia, donde le querían a toda costa.